Bueno, Sony ha preparado aquí un teatro, un minicine, con una pantalla de 180 y pico de pulgada, utilizando un proyector con tecnología 4K. ¿Qué significa eso? Que se puede llevar cuatro veces la calidad del HD 1080p. Algo asombroso nosotros acabamos de salir de ahí. Y eso es lo que yo próximamente quiero comprar. Esto se ve increíble. O sea que si uno tiene película 1080p, ahí le hace el upscale y se ve perfecto. Y toca cosas nativas en 4K. O sea, multipliquen por cuatro la calidad del 1080p y esa es la calidad que te da ese proyector. O sea, nosotros lo vimos en una pantalla de casi 200 pulgadas proyectada en un salón donde cabían casi 30 personas. Y eso se veía increíblemente bien.